Me siento tan orgullosa de la mujer que soy, me siento tan satisfecha, tan en paz De que siempre ha estado ahí y no sabes si ha sido la mejor compañía Hace tan solo unos días, Charlene estuvo sorprendiendo a todos sus fanáticos Con unas románticas imágenes desde la ciudad del amor Y es que la también cantante se dejó ver en las calles de París al lado de su nuevo galán Todo indica entonces que esta reconocida actriz se estaría dejando conquistar por Chanito Toledo Un hombre divorciado que además ocupa el cargo de diputado en el estado de Quintana Roo Y de acuerdo a lo compartido por la actriz, esta relación parece ir muy sólida Porque justamente ambos se han viajado juntos Y se puede ver como el político comparte con el primogénito de la actriz Pero la pregunta que muchos se hacen es si Charlene volverá a casarse Algo que justamente han asegurado muchos medios de comunicación Luego de que la propia actriz estuviese mostrando una particular joya durante sus vacaciones Tal parece que sin haber aprendido la lección Charlene ha decidido volverse a comprometer con un político Sin importarle entonces que su último matrimonio fracasó Precisamente por haberse involucrado con un personaje de la vida pública Un personaje que además terminó trayéndole puras amarguras y disgustos Pero tal parece que esto no es algo importante para esta reconocida actriz Porque muchos aseguran que a ella los hombres que realmente le interesan Son hombres que tienen mucho dinero y poder Todo el tema de este posible compromiso surgió luego de que esta famosa actriz Estuviera compartiendo una serie de historias a través de las redes sociales Donde se puede apreciar particularmente un presunto anillo de compromiso Que está utilizando en el dedo anular de su mano izquierda Así que definitivamente no cabe duda que para esta protagonista de la clase 406 Sus gustos por los políticos son más que evidentes Pues evidentemente ese mundo está rodeado de derroches, lujos, viajes y dinero Además evidentemente a los divorcios se les puede sacar mucho más provecho Así que analizando todas estas posibles ventajas Todo indica que Sherlyn se puede aventurar entonces a tener sus segundas nupcias con un político Pero independientemente de si la boda se llega a dar o no Lo cierto del caso es que Sherlyn no ha tenido mucha suerte con personajes del mundo político Pero a pesar de todas esas historias y complicaciones Tal parece que Sherlyn no se niega entonces a darle una nueva oportunidad A un personaje del mundo de la política Y ahora que tiene a su hijo pues realmente no le vendría mal Formar lo que se considera una familia tradicional Así que lejos de aprender la lección de que los políticos siempre terminan pagando mal A la cantante no le termina importando eso Con el simple hecho de saber que el dinero y los lujos van a ir fluyendo Coméntame entonces si crees que el anillo que está luciendo Sherlyn en sus historias Es precisamente un anillo de compromiso Y si en los próximos días nos va a estar sorprendiendo con su próxima boda No olvides que si te gustó este video puedes regalarme un like y suscribirte a nuestro canal Y además también nos puedes ubicar en Facebook Nos vemos en la próxima ocasión